China realizará el primer lanzamiento desde el mar en el marco de su programa espacial a mediados de este año. Con un cohete Gran Marcha 11 que partirá hacia el espacio desde el Mar Amarillo, informó Ying Xin, subcomandante jefe de esta serie de vehículos de carga. China ha logrado progresos clave en las tecnologías más importantes para los lanzamientos desde el mar, aseguró Ying, quien es miembro de la Academia de Tecnología de Vehículos de Lanzamiento de China, durante una Conferencia de prensa celebrada el martes por la Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China. Amanece Chicago más frío que la Antártida L. Gran Marcha 11, con una longitud de 20,8 metros y una capacidad de carga al despegue cercana. Las 57,6 toneladas, es el único cohete que utiliza combustible sólido entre todos los que componen la nueva generación de vehículos espaciales de carga del país asiático. Su estructura es relativamente simple y bien de acuerdo con Ying, puede despegar menos de una semana después de haber abandonado su base, un tiempo relativamente corto. El vehículo puede llevar una carga útil, de hasta 350 kilos a una órbita sincrónica con el Sol, a una altitud de 700 kilómetros, y de 700 kilos a una órbita terrestre baja, de 200 kilómetros. Normalmente se utiliza para llevar satélites pequeños, y además puede transportar múltiples satélites a un mismo tiempo. Un lanzamiento desde el mar tiene múltiples ventajas en comparación con uno desde Tierra. Firme, explicó Ying. Por ejemplo, el lugar de lanzamiento es flexible, y los restos del cohete que van cayendo a medida que este asciende, representan menos riesgos. Además, el uso de barcos civiles para realizar los lanzamientos permitirá reducir costos. Con lo que aumentará la ventaja desde el punto de vista comercial, añadió, en fotos y videos, así es el túnel. Guachicolero en Azcapotzalco Adicionalmente, el nuevo método de lanzamiento ayudará a asentar las bases para el desarrollo de cohetes reutilizables y tecnologías de recuperación en el mar. La tecnología de lanzamiento marítimo también permitirá a China ofrecer servicios de lanzamiento a los países que participan en la iniciativa de la franja y la ruta, agregó Ying. A parte de esta misión, China, realizará otros tres lanzamientos tradicionales con cohetes Gran Marcha 11 en este año. Este vehículo, que realizó su vuelo inaugural el 25 de septiembre de 2015, ha puesto en órbita hasta ahora un total de 25 satélites en seis lanzamientos, demostrando gran confiabilidad y excelente desempeño.